Para todos aquellos que quieran dejar de fumar, les proponemos que vengan a un grupo que consta de seis encuentros, que son los martes de 8 y media a 9 y media de la mañana en el Centro Diagnóstico del Hospital de Mar de Ajó. Y bueno, la idea es que puedan contar con algunas herramientas como para afrontar lo que es la adicción al tabaco. Y bueno, lo que les proponemos es que llamen al CPA o al Centro Diagnóstico para hacer una primera entrevista y que los podamos conocer antes de comenzar con el grupo. Es el martes que viene, el 20. El 20 comienza el curso, pero previamente hay que tomar contacto. Exacto. Así los conocemos, le hacemos una historia clínica y bueno, sabemos... El grupo está abierto a todos. Sí, a todos los que quieran dejar de fumar. Sin distinción de edad, de sexo, religión, nada. Nada. Primero tienen que contactarse con el CPA. Bueno, para que sepan qué se puede, que tienen que confiar en qué se puede, qué tips o qué es lo que van a ver, un poco por ahí disipar algún temor. Contamos con un manual de autoayuda donde hay estrategias específicas como para aprender a que esto es un proceso y que contando con herramientas se puede dejar de fumar más fácil. 605-331 es el número del CPA. Pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 14.